¿A qué animal crees que le ganas? Yo a qué A puño limpio Ufff, ¿a cuál no? Dime un animal y te digo cuál es la posibilidad de que me lo empine Un jaguar 7 o 8 si me lo chingo, fácil wey Que haría, a ver, ojo, ojo Que haría un hiper ultraverguiado Pero hay tiros, ¿sabes? Me estuvieron etiquetando mucho en este video Preguntándome, pues, ¿qué tan probable es que Belcast le gane un jaguar? Así que, vamos con la explicación biológica La realidad es que los jaguares son animales extremadamente fuertes Extremadamente poderosos, si cabe la palabra Yo estuve cuidando jaguares por un año Y te puedo decir que las posibilidades, pues, no quiero decir imposible Pero muy, pero muy, pero muy difícil Empecemos con que si bien el jaguar, pues, no es tan grande como un tigre o un león Fíjate, prácticamente no hay comparación Si es el más poderoso de todos en relación a su tamaño Si bien el león y el tigre, pues, muerden más fuerte por una cuestión de tamaño El jaguar, en proporción al tamaño corporal Pues es el que más fuerte muerde A mí una vez me mordió, uno le... Fue culpa porque le estaba dando de comer hígados en la boca Y como que se me resbaló el dedo Y me mordió como algo así Pero de verdad, sentí que me cayó una caja fuerte en el dedo Se me pudo súper morado Ahora imagínate una mordida, pues, ya en el brazo Y ya con todos sus dientes bien Pues es muy, pero muy complicado que te pueda recuperar de eso De hecho, los jaguares no van a la yugular Como, por ejemplo, los leones o los tigres Los jaguares van directo al cráneo para partirlo, güey O sea, imagínate qué hacer ante una mordida Que puede quebrar el cráneo de un caimán Y que de hecho, pues, lo hacen Ahora, las garras Uno pensaría, pues, un zarpazo, no pasa nada, güey Sí, yo he visto el daño que hace Que la garra te entre así, güey Muchísimo Imagínate que te raspe esto No, 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 es increíble lo fuerte que son los jaguares Y lo mortales que son Un jaguar macho llega a pesar más o menos unos 110 kilos En promedio pesarán unos 80 Entonces, pues, son 80 kilogramos de puro poder Por eso es imposible ganarle a un jaguar en un mano a mano ¿Qué animal podría estar en esa escala de, pues, tal vez podría ganarle Pues, quizá un chita, un guepardo Un animal que, pues, no está tan adecuado para pelear Es más, para correr y tal Igualmente, pues, sería algo difícil Un tiro bastante parejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!